El aire cativo. Felipe Dafonte no estaba con humor de romperse el cuerpo en aquella mañana tan bonita de mayo, con aquel chirrear de pájaros que alegraba el corazón, y aquel olido tan gracioso de las madreselvas, que ya abrían sus piñas de flor blanca matizada de rosa y amarillo. Harto se encontraba de golpear la tierra con el hierro, para despertar en el oscuro terruño los impulsos germinadores, y nunca había sentido pereza y desgano sino en aquel momento, en que sus pensamientos no le dejaban descansar, le paralizaban los brazos y le quitaban las fuerzas que requiere la labor mecánica y ruda. Sus pensamientos iban hacia cierta moza, fresca y colocara como amapola entre el trigal, y que, según voz publica, no tenía voluntad de casarse, porque los hijos dan muchos trabajos. Era Camila de Berté, la sobrina de la tabernera, mujer activa y negociadora, a la cual le había ido demasiado mal en el matrimonio para que animase a nadie a echarse al cuello tal yugo. Y Camila, enemiga del laboreo del campo, ayudaba a su tía en el despacho de bebidas, cerillas, jabón y otros artículos semejantes, y hacía viajes a la villa próxima para surtir el establecimiento. Se la veía con su cesta en la cabeza, y si el surtido tenía que ser más copioso, con un carrillo tirado por un borrico viejo, que ella misma guiaba. Iba y venía sola, varonilmente, y en el contorno se murmuraba que aquella valentona trajinanta escondía entre los dobleces del pañuelo de talle, de colorines, un revolver cargado. Todo ello, que repelia a no pocos galanes de la aldea, amigos de hembras mansas y cariñosas, agradaba a Felipe. Fuese que su condición humildosa y tímida le inclinase a buscar en otro ser las energías que le faltaban, fuese por algo que en un hombre de otra esfera y otra cultura llamaríamos romanticismo, aquel aldeano rubio, de facciones delicadas bajo el tueste de la faz, y a quien la vida rustica no había conseguido curtir y endurecer, se sentía atraído hacia la resia morena de manzaneros carrillos, al verla tan desenfadada y decidida, tan capaz de soltarle un estacazo o un tiro a quien se metiese con ella. Y en ella estaba pensando Felipe intensamente cuando, de malísima gana, no tuvo más remedio que levantar el asado ni empezar a batirse con los terrones. Flojamente, porque quien da tensión al brazo es la voluntad, principio a desbrozar un manchón de maleza que, bajo el influjo vital de la primavera, se había formado al margen del riachuelo y se extendía por el prado adelante. Era una maraña de zarzas y malas hierbas, una viciosa exuberancia de follaje, tallos y raíces, que le subía hasta el pecho al aldeano. Las espinas le punzaban, y las plantas, emberijadas, resistían al golpe de la herramienta. Por fin consiguió abrir un boquete en la espesura, y alrededor de aquel boquete fue arrancando retoños y vastagos, que arrojaba a un lado, con reniegos sordos, pronunciados entre dientes. Una crispación involuntaria encoge a su mano, porque, nervioso lo mismo que un señorito, temía siempre que de la vegetación sombria, bañada y encharcada por el agua, saliesen reptiles. El caso era frecuente, y aun cuando en aquel país los reptiles son más bien inofensivos, Felipe sufria, a su vista, un estremecimiento indefinible, un misterioso terror. La menor sabandija le alteraba el pulso de la sangre, haciéndola afluir a su corazón, envuelco subito. Y ya, durante la faena, había brincado fuera del tupido matorral un lagarto, encantador a la luz del sol, que reverberó un instante en las imbricaciones de su verde piel, y encendió dos chispas en las cuentecillas de azabache de sus vivos ojuelos. Felipe, tremulo, había alzado el asado ni asestado certero golpe a la limaña, partiéndola por la mitad. Los dos trozos quedaron vibrando y moviéndose, y, rabioso, Felipe abrió diminuta fosa y enterró los pedazos, bailando el pateado encima de la tierra con que los dejaba cubiertos. Se secó la frente sudorosa y, resignado, volvió a su tarea. Apenas daría media docena de asadonazos más, cuando retrocedió horrorizado. Un ser repugnante y monstruoso asomaba entre las tupidas hojas, pegado al suelo, graso por la descomposición del follaje durante todo el invierno en aquel lugar húmedo. Tenía figura de sapo, sólo que era mayor, más ancho, más corpulento. Sobre su lomo, simétricas manchas anaranjadas le darían aspecto de algo metálico, de un capricho de joyería, si su boca de fuelle no se hubiese amenazadora y su vientre blanquecino no subiese y bajase, en anchas aspiraciones, animado de una vida odiosa. Sintió Felipe el ciego instinto del miedo, y estuvo a punto de apelar a la fuga. Comprende a qué clase de espantajo era el que se le aparece a Asi. Había oído hablar de él mil veces, siempre con acento de terror. Le llamaban la salmantiga, y el vaho de su aliento emponzoñado acarreaba la muerte. Temblando, Felipe discurrió como podria, sin peligro de aspirar el vaho, deshacerse del monstruo. Buscó una piedra grande, pesada. Desde lo más lejos que pudo la arrojo sobre el batracio. Seguro de haberlo reventado, se atrevió a acercarse. Y casi se dio un encontron en la frente con la frente de una mujer, envuelta en el turbante amarillo pano. La mujer reya, mirando a Felipe, libido. Home, home. Repete a Camila. Me tirabas piedras a mí. A ti, no, miña joya. Balbuceo él. Tire a la salmantiga. En la vida la he visto, declaro la moza. Quiero la ver. Y ergue esa piedra. Vacilo el muchacho en cumplir la orden. Por último levantó el pedrusco y pudo ver el bicharraco, semi-aplastado, pero alentando todavía. Una exhalación fetida solivianto el estomago de Felipe. Parece a que la salmantiga sudaba veneno por su piel rota. Quitadey, Camila, no te da enojo. Cosa de gusto no es, contesto ella, pero mal no lo hace ese bichoco. Mal lo hace, sí señor. Ya sabes que trae el aire cativo. Fue una carcajada mofadora la que exhalaron los labios de púrpura, y la joven trajinanta se cogió las caderas para no desencuadernarse de tanto reír. Viñaba los ojos, y en las pomas de carmín de sus mejillas se señalaban dos oyuelos picarescos y tentadores. Estaba para condenar a un santo. Pero Felipe más bien percibe a la burla que la magia de la apetecible figura inundada de sol. Right, right. Quiera Dios no llores tú, y más yo, por haber tocado a la salmantiga. La trajinanta hizo un gesto de indiferencia y buen humor. Luego, subiendo a la altura de su cabeza la cesta, emprendió, a paso gimnástico, el camino que conduce a la taberna. Felipe no intentó detenerla para un sabroso palique. Sentía cansancio inexplicable. Pero por no dejar los restos del bichoco descubiertos allí, tuvo una idea. Se acercó al pinar vecino, cortó un brazado de ramas y, hacinándola sobre el matorral, prendió una cerilla y les puso fuego. La llama se alzó, viva y chispeadora, y a toda la maleza fue comunicándose aquel reguero de viva lumbre. Un humo espeso, el de la leña verde, se alzó, envolviendo a Felipe, que se alejó lentamente, yendo a derrumbarse en un vallado, para considerar de lejos el incendio que iba a ahorrarle la molestia de rozar tanta mala casta de zarzales y hierbas moras. Cuando se hubo extinguido la llama, acercóse, todavía receloso. Revolvió las cenizas con el mango del asadón, y entre ellas, carbonizado, el cuerpo deforme de la salmantiga aún conservaba su hechura de pesadilla, de tentación de San Antonio. Desde aquel día, ello sería lo que fuese, lo cierto es que el labrador adoleció de un mal que todos en la aldea atribuyeron al consabido aire cativo. Era languidez, cancera, dolor de huesos, invencible deseo de pasarse el día echado, y por último, lenta fiebre que le consumía. Ya estaba muy adelantada la enfermedad, cuando una tarde Camila, la trajinanta, que hacía veces de mandadera, se llegó a la cazuca del mozo a traerle un medicamento. Venía alegre, rozagante de salud, y el mozo, mirándola con una mezcla de admiración y envidia, exclamó penosamente, anhelando al hablar. ¿Ves cómo fue el aire cativo? ¿Lo ves? Ella se sentó un momento al borde de la cama del muchacho. Llena de piedad, le ofreció, de una garrafa que llevaba para el consumo de la taberna, un buen vaso de caña. Y Felipe, reanimado con la bebida alcohólica, y hasta electrizado, le echó la mano por el hombro con un sordo gemido de amor. Camiliña, susurro, nunca bien me quisiste, nunca me diste crédito, ahora voyme a morir y te pido un consuelo. Ten caridad, mujer. Pero la trajinanta, la animosa, el espíritu fuerte, retrocedió estremecida ante los labios que se le tendían suplicantes, exclamando. Badei, sabe Dios si el aire cativo se pega. Emilia Pardo Bazan. Emilia Pardo Bazan, La Coluña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, Condesa de Pardo Bazan, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, critica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los Pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazan fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.